Abrir un Beyblade nuevo de aquella época es una sensación tan deliciosa, es algo indescriptible Por eso mismo, hoy he conseguido este Thunder León La verdad no tengo idea si sea un Beyblade raro de ver Pero pues vamos a abrirlo en este video porque la neta pues te siente padre abrir Beyblades de Metal Fusion Que sean Hasbro, no es algo muy común de ver Así que hoy les presento a Thunder León Esta es una de las cosas tan extrañas que me pude encontrar ahí navegando en el Marketplace de Facebook Así es, ahí lo conseguí, súper barato, creo que me costó como 150 pesos Y sobre todo está raro porque el thermal de acerta que va aquí No sé cómo rayos lo sacaron porque esto está sellado, o sea, no entiendo qué porongas con eso Porque la vendedora que pues me vendió vaya el asunto, pues sí lo tenía Con todo y pelos mía que O sea, sí, sí lo tenía y pues me lo dio también, o sea, pues qué pedo Y pues lo dejamos ahí de lado Pero sí, este sería nuestro Thunder León De tipo resistencia, curiosamente porque pues León siempre ha sido de tipo defensa Y pues vamos a abrirlo, la verdad No sé cómo se abre esto A ver O ya Así de fácil Aquí trae, creo que stickers, herramienta y lanzador Así que vamos a ver qué onda con esto primero Antes me gustaba mucho que pusieran las cuerdas de diferentes colores Estaba chido eso, no la voy a usar ni nada Pero pues está interesante También pues los lanzadores eran de diferente color dependiendo del Beyblade que compraras Ahora un Bey Hasbro que compres, un lanzador va a ser del mismo color para todos Su herramienta ahí color mostaza, color Jek el perro El instructivo ahí Que antes hasta los hacían personalizados para el Beyblade que ibas a comprar Nada de eso de que No, pues Todo el instructivo son iguales para todos los Beyz En él aquí personalizado el asunto Y pues también trae algunos stickers Bastante chidones Creo que no se los voy a poner pero ahí vemos después Y pues la magia del video Abrir Oh, nunca he abierto un Beyblade Hasbro Desde hace años O sea, de Metal Masters Tengo milenios Sacamos esto Rayos Aquí está Eso sí te viene emocionante Y sacamos esto por acá Y pues ahí nos queda la cajita sin dañarse Estas tarjetitas que trae por acá Eran para ingresarlas a un juego que había Se llamaba Beyblade Battles Podías hacer tu propio personaje de Beyblade Personalizar tus combos ahí Estaba bien genial Y nada más tenías que ingresar tu código Este que viene aquí Y ya podías utilizar las piezas que tenía en este Beyblade Acá están todas las piezas especificadas Estaba interesante ese concepto Sí me gustaba todo ese asunto Era divertido Pero pues ahora sí Lo importante chavos El Beyblade como tal Aquí tendríamos El Facebolt Leon Este es un poco diferente Al diseño original de Leon Ya que esta es para la versión de Thunder Pero el original tenía garras Y pues la verdad Estaba más chido Ese sí me gusta más Este se ve un poco incompleto Pero pues aún así Es Leon Y pues se agradece tenerlo Esta era la pieza Que más buscaba Dentro de este Beyblade El Clear Wheel Leon Ya que pues nunca lo he tenido Me gusta bastante su forma Se ve muy rudo Muy metalesco Parece que tiene armadura ahí Está bien genial la neta Me gusta ese colorcito verde transparente Que es un poco más oscuro Al del Leon original Pero no quita Que sea genial Después tendríamos El Metal Wheel Thunder Que la neta Se siente bien rígido Se siente como si fuera Un verdadero Beyblade De defensa Que no van a poder Ni empujar En la parte de abajo Se ve que no está tan hueco Como normalmente Puede llegar a ser Algún Bey de Hasbro Pero pues no Acá sí Le ponían empeño Está bien poderoso Se siente chido La neta Se ve que sí Se va a defender Bastante bien Una de las piezas Más importantes Durante Beyblade Metal Fight Fue este track De aquí El cual se llama Gravity Ball 145 Y esto era Porque tiene Unas canicas de metal Al igual que Cileon Zeus En Beyblade Bores Estas al girar Se van hacia los lados Eso aumenta Tu resistencia Tu defensa El peso De tu Beyblade Y tú Teniendo esta pieza Era obvio Que ibas a traer Un buen combo En tu Beyblade Era casi imposible Que no trajeras Esta pieza Para tus combos Y por último De Thunder Leon Tendríamos Su punta de rendimiento Ball Sharp Creo que así se llama Era una combinación Entre una punta redonda Y una punta afilada Para resistencia La verdad Al principio Pues sí Era bastante buena Cuando inició Metal Fight Pero ya después Salieron opciones Muchísimo mejores Que la verdad Pues quedó obsoleta Pero pues está curioso Tenerla Bueno chavos Ya mostrando Todas sus piezas Podemos armar Este poderoso Beyblade Ya que pues Armado La neta Luce muchísimo mejor Y aquí nos quedaría Armado El poderosísimo Thunder Leon El Beyblade De tipo resistencia Que debería ser De defensa Y pues miren Armado La neta Queda bastante genial Si se siente pesado En serio Si se siente El poder defensivo Dentro de este Beyblade Y lo chido de Leon Es que aunque fuera Un Beyblade De tipo defensa Pues daba contraataques Entonces pues Sus combates Siempre fueron bien explosivos Y eso era lo que me gustaba Y me encantaba De este Beyblade Y ahora sí Déjenles muestro acá rápido El Beyblade Con el que venía Es Thermal La Certa Su Face Bolt Es un Méndigo Pejelagarto Mire qué bonito Qué bonito Está esa cosa Su Clear Wheel Son unas pinches iguanas Ahí todas perronas Bien poderosas Las iguanas Mire qué bonita Pinche iguana Pedorra El Metal Wheel Thermal Pues está padre Está chida la forma No hay mucho Que decir de él El Track Llamado Wink Attack El cual tiene giro libre Aquí Pues para dar ataques Supongo No sé qué rayos Es esto Pero pues está chido Su última pieza Sería su punta De rendimiento La cual es Whole Flat La cual está manchada Y de caca Qué rico Mire qué asco Y en sí Esa sería toda La pinche iguana Que quería mostrarle La Méndiga Lagartija Pedorra Como tal Estos fueron Ambos Beyblades Del Solid Iron Showdown Así se llama Este set De dos Beyblades Con Thunder Leon Y Thermal La Certa Entonces pues Vayamos ahora Al estadio A probar qué tal Están por allá Y vamos a hacer Una batalla triple Contra Thermal La Certa Y Cyber Pegasus Ahí va ese vato Thermal La Certa Y Cyber Pegasus También A ver qué onda Ah pues El Leon Ahí anda Otra Omega Dragonis Vamos Leon Omega Dragonis Vamos Leon Omega Dragonis Bueno al menos Resistirá Qué pedo Contra Galaxy Pegasus No pues sí Una batalla Contra todos Pa' qué Pa' que amarre Dame Tonder Sí Ahora sí Ahora sí Va a ganar Porque lo lancé Como media hora Después Pero llega Omega Dragonis A destruirlo Qué bonitos combates Sin sentido Alguno Pero mínimo Leon Ganó ¿Verdad? Haciendo trampa Pero ganó Pues no acostumbro Mucho a mostrar Beyblades De Metal Fight En este canal Pero pues la verdad Sí me gustó mucho Este Leon Está bastante padre A la hora de combatirlo Con el combo Que viene En su empaque Es una basura Yo le hice ahí uno Donde le puse La punta de rendimiento Original de Leon Y pues funcionó Un poco mejor Pero pues Aquí no estamos Para mostrar combos Aquí estamos Para mostrar Beyblades Curiosones Que pues Nadie les hace video Entonces Pues creo que esto Sería todo Por el video de hoy Yo fui el Neos Este fue el Solid Iron Showdown Con Thermal La Certa Y Thunder Leon Y pues Nos vemos en el siguiente video Bye Oh Chau 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 Chau